Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Hoy es sábado 19 de noviembre del año 2022 y esta es la emisión de hoy de Voces del Senado a través de las 63 estaciones de la Radio Nacional de Colombia. Rodrigo, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Bueno, señor, tenemos mucha información, una semana muy movida en cuanto a temas legislativos acá en el Senado. La Comisión Segunda, Rodrigo lo va a contar, realizó audiencia en Saravena por la situación de orden público en Arauca. Sesionaron comisiones conjuntas de paz y de derechos humanos. También se trató en la Comisión Quinta el tema de Hidroituango, tan polémico en el país, con la presencia del gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, la ministra Irene Vélez, el director de la Unidad de Riesgos, Javier Pava, y se destacan las ausencias del gobernador de Antioquia y del alcalde de Medellín. En Comisión Primera, Rodrigo, y a todos los oyentes, les cuento que se aprobó el proyecto de los biopolímeros, algo que es para la salud de las mujeres, para que cuando quieran realizarse algún implante, puedan hacerlo en un lugar totalmente reconocido con todas las garantías. La Comisión Séptima, por su parte, debatió el proyecto Mamá Cuenta Conmigo. Es un apoyo a madres gestantes de Colombia para que puedan sentir todo el apoyo de la institucionalidad en esta etapa tan importante de sus vidas. En la Comisión de Ordenamiento Territorial, en diciembre inicia el tercer proyecto para dotar de agua potable a la ciudad de Santa Marta. Finalmente, la plenaria por fin se votó y se aprobó, por 61 votos contra 20, la conciliación de la reforma tributaria, que pretende recaudar 20 billones de pesos para poder sacar adelante los programas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sí, señor, que recordemos que está cumpliendo sus 100 primeros días en esta semana. Sí, señor, y eso también tuvo comentarios por parte de los senadores de la República. Bueno, Rodrigo, y una visita muy grata. Tuvimos en las instalaciones del Senado de la República las subcampeonas mundiales de la categoría sub-17. Estuvieron acá en el recinto y se aprovechó, Rodrigo, le cuento usted a todos los oyentes, para erradicar el proyecto que busca impulsar el fútbol femenino en el país, tener una liga femenina competitiva. Enhorabuena porque estas chicas de verdad que dejaron bien en alto el nombre de nuestro país. Y entramos en materia en Voces del Senado. Vamos a conocer lo que ocurrió en la Comisión Quinta con Nathalie Sánchez. Nathalie, tengo entendido que hubo un debate de control político. Así es, Enrique, en esta comisión se desarrolló un debate de control político con el objetivo de conocer la situación que está sucediendo en estos momentos con Hidroituango. Usted sabe que este tema ha generado bastante controversia, en especial porque afecta a la población de una u otra manera. A este debate asistieron la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la ministra encargada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sandra Villardi Quiroga, el director de la CRED, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo y el gerente general de EPM. Bueno, este debate de control político no solo lo citaron los partidos de oposición, sino también participaron partidos de gobierno. Y una de las citantes fue la senadora Isabel Zuleta, que es oriunda precisamente del municipio de Ituango. Así es. Esta senadora, quien es ambientalista y defensora de los derechos humanos, hizo énfasis en el riesgo que corre la población que se encuentra alrededor de este proyecto, ya que según la senadora y una investigación de la Contraloría General de la Nación, el Plan de Atención y Gestión de Riesgo y Desastres de Hidroituango no se encuentra actualizada y no cumple con la normativa, imagínese, Enrique. Bueno, Nathalie, escuchemos lo que dijo la senadora Zuleta. No quiero pasar sin decirles algo. Yo celebro la actitud del nuevo gobierno y le agradezco al director nacional de la Unidad de Gestión de Riesgo porque nunca en la historia de Hidroituango habíamos tenido un director que se comprometiera con las víctimas. La decisión de la evacuación preventiva, yo la celebro. Y no es cierto que se necesite más tiempo, más tiempo y que se pueda relacionar entonces con la entrada en operación. ¿Por qué? ¿Por qué no es cierto? Porque si el Plan de Gestión de Riesgo y Desastres hubiera atendido lo que decía la Contraloría, pues la evacuación era inmediata. Es que una emergencia no le va a dar tiempo a que cada municipio entonces adecue sus cosas y adecue el tiempo. Eso tenía que haberse hecho antes. Por otro lado, el senador Miguel Ángel Barreto hizo énfasis en la importancia que tiene Hidroituango para la seguridad energética del país. Así como también el senador José David Name, quien dijo que acá está en juego el costo de vida de los hogares colombianos. Hoy el proyecto de diferencia del 2018 ya tiene los vertederos. Después del 2018 se crea el centro de monitoreo por parte de EPM. Y a mí se pasa raro que para una cosa creen en las instituciones y para otras cosas no creen en las instituciones. La Procuraduría ministra se ha pronunciado frente al proyecto y cree en el centro de monitoreo. Cree en el centro de monitoreo que tiene hoy Hidroituango. Hidroituango es una realidad. Hidroituango tiene que salir adelante por los costos económicos para el país. Yo no voy a entrar en el tema de las multas porque aquí se le ha cobrado multas a muchas personas, a muchos proyectos que no han fallado. Pero también quiero decir una cosa, que quiero escucharlo del señor gerente del EPM. Si ellos están listos para entrar antes del 30 de noviembre, ¿cómo vamos, señora ministra y señor director ejecutivo de la CREC, a dirimir el tema de la multa si una empresa está lista para entrar a generar hoy? Otro senador antioqueño que se encuentra preocupado por la situación de Hidroituango es el senador Andrés Guerra del Partido Centro Democrático, quien también convocó a debate de control político desde esta comisión y dijo Si se acaba en Hidroituango el proceso de la ingeniería antioqueña, ¿entraría la ingeniería china? Necesita en este momento la capacidad del gobierno municipal, departamental y nacional de tomar unas buenas decisiones. Y esa cautela es primordial también para el gerente del EPM, para que se llegue a lo que creo que todos los antioqueños y los colombianos estamos esperando, independiente a la problemática ambiental, independiente a la realidad que estamos viviendo, independiente a la ideología, a los conceptos ambientales, a los no conceptos ambientales, independiente a esto, Hidroituango es la obra más importante de los antioqueños. Esto fue lo que dijo la ministra de Minas y Energía Irene Vélez sobre los temas que se trataron en el debate sobre Hidroituango. Nosotros entendemos que son los que primero tienen que conceptuar sobre ese riesgo y darnos a todos, ciudadanía y entidades, la tranquilidad de que van a actuar con máxima responsabilidad frente a su gestión. En un eventual incumplimiento de lo que se conoce regulatoriamente como grave e insalvable respecto a las obligaciones adquiridas de energía en firme, sería eventualmente examinado directamente por la CREC y en un proceso administrativo con todo el marco regulatorio que en este momento existe. Atendiendo la solicitud de varios senadores de esta célula legislativa, el presidente de esta comisión, Inti Asprilla, informó que se dará continuidad al debate de control político de Hidroituango la próxima semana, con la presencia del gobierno nacional, el gobierno departamental y municipal de esta zona del país. Continuamos aquí en Voces del Senado con toda la información de lo ocurrido en la semana legislativa en el Senado de la República. Sí señor, aprovechemos para saludar a todos nuestros oyentes en Saravena y en todo el departamento de Arauca, donde sesionó la Comisión Segunda alrededor del tema de orden público en esta región del país. Pero toda la información la tiene nuestro compañero Rodrigo Meléndez. Se llevó a cabo en Saravena, Arauca, una audiencia pública en la cual se ventiló la grave situación de orden público en que vive esa región del país por causa de bandas de narcotráfico, guerrillas activas y disidencias de la FARC. El senador José Vicente Carreño y las conclusiones de la audiencia. Que desde el orden nacional como Comisión Segunda, Comisión de Derechos Humanos y Comisión de Paz se va a pedir al gobierno que se cree una mesa de observación a lo que se está presentando allí y que se está buscando que se sienten en una mesa unos acercamientos entre estos dos actores que es la FARC y el ELN que están hoy por la disputa del territorio en esa confrontación entre ellos y que quien ha llevado la peor parte es el campesino, el comerciante, el habitante normal del departamento de Arauca. Pero yo les he exigido que allí se tienen que sentar seriamente, coherentemente. El congresista extendió una invitación a la dirigencia local para enfrentar con valor a los actores armados. Eso es lo que vivimos en el departamento de Arauca y es la invitación que yo hago a la dirigencia. Tienen que salir a pronunciarse, tienen que salir a representar a un departamento o a un país o a la región que ellos representan porque para eso se postulan unos cargos. Pero a veces los veo unos callados, no dicen nada. Son las conclusiones y las expectativas que desde el Congreso de la República, acompañando a la comunidad, se plantean para que los araucanos puedan vivir en paz. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Rodrigo, ¿con qué seguimos? Hay un tema que ha sido también debatido mucho y que afecta a nuestras mujeres colombianas y tiene que ver con las operaciones estéticas que a veces se han hecho en centros no autorizados, con personas poco expertas y que han derivado en graves problemas de salud, con el agravante de que no se podía judicializar a los responsables porque era un tema de belleza y no lo contemplaba la salud. Pero ahora hay una ley que va a proteger a esas mujeres que son engañadas, estafadas por inescrupulosos. La Comisión Primera aprobó el proyecto de ley que busca judicializar a quienes abusen del uso de polímeros. Nuestro compañero Alexander Ariza tiene la información. Bueno, así es, con el objetivo de preservar la salud y la estética de los colombianos y colombianas, la Comisión Primera dio vía libre en tercer debate al proyecto que modifica la penalización en el uso indebido de sustancias modelantes, conocidas como biopolímeros, las cuales causan un daño permanente a la salud a quienes se les aplique. La medida incluye la regulación del uso, comercialización y aplicación de dichas sustancias, teniendo en cuenta también estrategias de prevención. El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, expresó. Se ha aprobado por unanimidad varios aspectos fundamentales en la protección a la salud y sobre todo de las mujeres en el país. Vamos a establecer un nuevo tipo penal de lesiones personales con sustancias modelantes no permitidas. Vamos a establecer protección a las víctimas a cargo del sistema de salud, tratamiento, diagnóstico, medicamentos. Vamos también a establecer campañas de pedagogía a cargo del Ministerio de Salud para que las mujeres no sean engañadas mediante esta práctica. Vamos a seguir garantizando la integridad física y mental de las víctimas, pero también vamos a erradicar esta práctica en el país. Una de las víctimas de los biopolímeros, la modelo Elizabeth Loaiza, contó desde su experiencia los daños que puede tener la aplicación de estas sustancias en el organismo de los seres humanos. Me hicieron una cirugía mal hecha, me hicieron una cirugía por medio de unas cánulas con las que hacen liposucción, lo que hicieron fue empeorar mi caso, me hicieron ticlosis de pie, se me murió la cola, me sometí a una segunda cirugía y en todo este transcurso veo muchas víctimas pidiendo ayuda. Empecé por la fundación a pedir ayuda de los doctores, los doctores me decían, es imposible nosotros hacernos cargo de tantas víctimas porque la cirugía es bastante costosa. Como una de las autoras, la congresista del partido de la U, Norma Hurtado, celebró el respaldo de los integrantes de la comisión a la iniciativa de ley. Vamos a insistir en este flagelo que arrebata vidas, que arrebata sueños, que arrebata la alegría, esa posibilidad que tenemos hombres y mujeres de transformarnos para sentirnos bien. Han abusado, han abusado en todo el territorio nacional, se han trasladado de municipio en municipio y después de esta ley ya no lo van a hacer más. Vamos a detener que Colombia viva sin biopolímeros y sin víctimas de los biopolímeros. Eso es lo que está haciendo la Comisión Primera. Mil y mil gracias. Dentro de los proyectos que también fueron aprobados, se encuentra el que busca fortalecer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en tanto que la producción como la difusión de las cifras sea de alta calidad, a través de un marco unificado que proporciona esta entidad. La ponencia estuvo a cargo del senador liberal Alejandro Chacón y se espera continúe su trámite en la plenaria. Voces del Senado, Alexander Ariza. Y seguimos en Voces del Senado con toda la información legislativa de esta semana. La Comisión Séptima aprobó el proyecto Mamá Cuenta Conmigo. Es un apoyo muy grande que van a recibir las madres que están en estado interesante, que están en estado gestante, para que no se sientan solas, para que en esta época tan importante de su vida puedan recibir todo el apoyo de la institucionalidad. Enrique, usted tiene los detalles. En Comisión Séptima se aprobó en primer debate la iniciativa presentada por la senadora conservadora Nadia Abel, con la que se busca acompañar a las madres en el inicio del embarazo y brindar apoyo a la familia en el cuidado del recién nacido en sus primeros días de vida. Y es un proyecto muy bonito que beneficia a las mujeres en el embarazo y que busca esta iniciativa, busca reconocer y hacer entrega de un kit a todas las mujeres embarazadas que hacen parte del régimen subsidiado, con el fin de que estas madres se sientan apoyadas por el Estado desde el inicio de su embarazo. Lastimosamente en Colombia las cifras de muerte materna no son nada buenas y muchas de esas mujeres en estado de gravidez no asisten a los controles prenatales. Con esta iniciativa lo que buscamos, además de que ellas reciban este kit que vendrá siendo un apoyo para ese momento tan especial, es incentivar a las mujeres de nuestro país a que acudan a esos controles que como bien lo señala la OMS, son controles necesarios, no solamente para la salud del bebé, sino para determinar factores de riesgo en las mujeres en embarazo. Por eso nace esta iniciativa, con el fin de que las madres en ese momento tengan todo el acompañamiento del sistema de salud con el fin de detectar esas enfermedades que en muchos casos ocasionan la muerte. Según cifras del Ministerio de Salud, las muertes de recién nacidos son de 41 por cada 100.000 nacidos vivos, pero en departamentos como Chocó, Amazonas y Arauca pueden llegar a superar los 100. Por eso esta iniciativa contempla entregar el kit Mamá Cuentas Conmigo. ¿Qué incluye esta iniciativa? Esta iniciativa establece que ese kit deberá ser entregado por la entidad promotora de salud que debe estar acompañado por una guía de la alcance materna, una guía también para la crianza y los cuidados, no solamente de recién nacidos, sino también de la madre, y que este kit debe tener un enfoque diferencial de acuerdo a la idiosincrasia y al clima de cada una de las regiones. El Ministerio de Salud, por lo tanto, deberá reglamentar esta iniciativa en un término no mayor a seis meses y deberá definir qué debe contener ese kit, cuáles son esas cosas que deben ser importantes que la mamá reciba una vez nazca su bebé y sobre todo determinar cuáles van a ser los requisitos de verificación de que la mamá efectivamente haya cumplido con esos controles. Las mamás deberán registrarse ante su EPS para poder acceder a este beneficio. Las madres gestantes deben estar registradas ante su EPS para asistir a los controles prenatales y así recibir todas las pautas de protección, crianza y buena alimentación, tanto para ella como para el recién nacido. Según la Organización Mundial de la Salud, son ocho controles que se deben realizar después del nacimiento. Enrique Castañeda para Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Al aire, Voces del Senado. Esto es Voces del Senado por las 64 estaciones de la Radio Nacional de Colombia. Bueno, Rodrigo, y continuamos nosotros con más noticias del Legislativo. La alcaldesa de Santa Marta y el gobernador del Magdalena presentaron en la Comisión de Ordenamiento Territorial el proyecto para poder dotar de agua potable a esta importante ciudad turística del país. Pero cuéntenos usted qué más pasó en la Comisión de Ordenamiento Territorial. Santa Marta es un distrito turístico que goza de los privilegios que la ley les brinda a estos entes territoriales, pero adolece del servicio fundamental del agua. El senador José David Námez citó a debate de control político al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y a la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, y entrega su balance. Lo primero es que el 13 de diciembre entregan el estudio definitivo. Una vez tengamos el estudio definitivo, pensamos hacer una reunión, la comisión con la señora ministra de Vivienda y Agua Potable, para que viabilice el proyecto y poder incluir este proyecto en el plan de desarrollo que se va a discutir a partir de febrero del próximo año, para que quede como una iniciativa prioritaria para este gobierno, y en los próximos tres años tengamos agua potable y una solución definitiva del problema que tiene hoy el distrito de Santa Marta. La alcaldesa Virna Johnson se refirió a la importancia que para la ciudadanía y para el turismo nacional e internacional, tiene el hecho de contar 24 horas con el preciado líquido. Todos estuvieron de acuerdo en que es una prioridad para Santa Marta poder solucionar el desabastecimiento de agua de la ciudad, y además todos expresaron su apoyo para hacer una carta para el señor presidente de la República, donde casi que con un mensaje de prioridad se pueda tener este proyecto definitivamente dentro del plan de desarrollo y dentro de las prioridades también de Colombia. La verdad es que poder avanzar en la solución al desabastecimiento de agua en la ciudad es avanzar en una ciudad donde todos los colombianos de una u otra forma han ido de vacaciones o de trabajo o a disfrutar de los grandes, de esos escenarios naturales tan hermosos que tenemos allá, pero más allá de eso, a disfrutar de una ciudad como Santa Marta, que es la más antigua de Colombia y de Sudamérica y que merece que para sus 500 años este problema esté solucionado. El gobernador Carlos Caicedo confía que en este gobierno se le pueda dar una solución definitiva a esta gravísima contingencia. Nosotros hemos elaborado ya con este el tercer proyecto de solución. El primero fue la captación de agua del río Magdalena para abastecer a Santa Marta y a municipios vecinos a la ciudad como Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitio Nuevo. El segundo fue la captación sobre los ríos Toribio y Córdoba en la jurisdicción de Ciénaga, que servían a Santa Marta y a Ciénaga. Y el tercero es sobre los ríos Huachaca y Buritaca, que abastecerían el acueducto de la ciudad de Santa Marta. En los tres hemos colocado recursos, el distrito, los tres fueron, digamosle, una ruta establecida por estudios elaborados por la Universidad de los Andes y llevamos años buscando que el gobierno central, en este país tan centralista, pues aporte recursos así como aporta a otras ciudades de nuestro país. Bueno, esperamos que este gobierno sí sea el gobierno nacional que aporta la solución con recursos efectivos. La comisión aprobó una proposición de la senadora Piedad Córdoba para dirigir una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, firmada por todos los integrantes de la comisión para enterar al primer mandatario de la situación y hacer que el proyecto previsto para comenzar en diciembre cumpla sus tiempos y la ejecución se dé en un tiempo razonable. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado Seguimos en Voces del Senado a través de Radio Nacional de Colombia, Rodrigo. Vamos con un resumen de lo más importante que se trató en plenaria esta semana. Sí, señor, proyectos como Agua como Derecho Fundamental fueron aprobados en la Cámara Alta. Sí, también el impulso a la industria del FIQE. Se le dio segundo debate al proyecto que establece en Cámara de Representantes una curul para personas en condición de discapacidad. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Rodrigo, y con esta información terminamos la emisión de Voces del Senado para hoy sábado 19 de noviembre. Hemos contado con la dirección de la jefe de la oficina de prensa del Senado de la República, Maritza Larrota Bernal, la participación de Elfi Galeano, Nat Gual, Diana Marcela Morales, Enrique Castañeda, la coordinación y producción de Alexander Ariza y quienes habla, Rodrigo Meléndez. Y los esperamos mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana en Voces del Senado. ¡Feliz sábado! Voces del Senado Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz! Gracias.